Con una inversión de 17 millones de pesos, el Ayuntamiento de Guadalajara entregó las obras de renovación en la unidad médica de la Cruz Verde, Ruy Sánchez, que incluye la rehabilitación del espacio público en sus alrededores y la compra de equipo médico de vanguardia, como explica el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro. Lo que se logró fue una intervención muy importante que nos permitió mejorar las áreas de urgencias de shock y quirófanos, los ingresos de la Cruz Verde, la central de enfermeras, pudimos tener ya renovadas todo el área de camas y sala de espera, los cuartos de máquinas que se vende aquí, equipos especiales de ventilación y aires acondicionados, hicimos la rehabilitación integral de instalaciones eléctricas y sanitarias para evitar cualquier tipo de riesgo para quienes aquí vienen a atenderse, hicimos la sustitución de gases medicinales por los de tipo de grado médico, tipo grado médico, hicimos o se hizo también la instalación de cámaras en ingresos con huella digital para mayor seguridad, se creó un área de vestidores y baños para los médicos, se instala por primera vez y ustedes lo pueden ver ahí con equipo de primera, un tomógrafo en esta Cruz Verde. El Edil agrega que en los próximos días se iniciará la rehabilitación del mercado Aldama, ubicado justo a un costado de la Cruz Verde y también el Centro de Desarrollo Comunitario Número 7, con una inversión total cercana a los 30 millones de pesos. Con imágenes de Arturo Díaz, Señal Informativa, Celia Niño.